Música Bueno, pues ya tenemos aquí con nosotros a Pepa, querida Pepa. Buenas tardes, espero haceros soñar. Sí, sí, sí. Vamos a arrancar con tus recomendaciones. Ah, vale, estupendo. Bueno, esta semana he traído dos libros que igual me vais a decir que son un poco duros, pero... Le veo yo grueso. No, pero bueno, no, duro te digo por el tema. La letra y tal es fantástica, ¿eh? Mira, Las mujeres de la orquesta roja. Este es un libro sobre la historia de Alemania, de la época desde que empezó Hitler hasta cómo fue instaurándose en Alemania, un grupo de gente que, digamos, luchaban contra él. Entonces, eran las... la orquesta roja. Es un libro de verdad muy interesante. Aprendes muchísimo de la historia de la contra... o sea, de la revolución que hubo contra Hitler y en el que están involucradas muchas mujeres que hacen... tienen un peso espectacular en toda esa revolución. Un libro de verdad... yo creo que... a ver, es duro porque la historia de los judíos y tal es dura. Lo que pasa que ves los vínculos de amistad que tienen, cómo luchan, cómo se preocupan unos por otros... Eso es lo que muchas veces decimos, ¿no? Muy bonito. Que hay situaciones duras, muy dramáticas, pero siempre hay que sacar... De las que siempre sacas, pues eso, algo positivo. Claro, una enseñanza. Y lo mismo tenéis con el de Los ausentes. Los ausentes nos habla sobre el tema de ETA. Este de verdad sí que es un libro... a mí me recuerda mucho a Patria. Eso te iba a preguntar el último libro que no sé. Sí, es que es un libro como mucho de sentimientos. Lo mismo, ¿sabes? Es una mujer que llega a su casa y no está su marido, empieza a sospechar... Y al momento recibe una llamada de los secuestradores. Esto trata de la época en que ETA estaba como dando sus últimos coletazos. Entonces ella sabía que su marido... Pero es un hecho real. Es un hecho real con personajes imaginarios, pero bueno, efectivamente. Ella sabe que el final de su marido no va a ser el deseado, ¿sabes? Entonces contraataca también. Es una mujer, bueno, impresionante. Yo me he enamorado de esta mujer. De la mujer. Es muy recomendable, de verdad, C también. De Juana Cortés. Sí, Los ausentes. Los ausentes. Ya te digo, pueden resultar dos lecturas como a simple vista un poco duras, pero son de verdad con mucho interés. Oye, me has traído este libro hoy, Cuentos pendientes. Es una recopilación de 43 autores castellano-leoneses. Es una coordinación que ha hecho José Ignacio García, pero es que hay una selección de autores, pero fantástico. O sea, hace poco, por ejemplo, está ahí también Noemí Sabugal, que hace poquito hablamos de su libro, de los hijos del carbón. O sea, hay gente como... Y el nexo es que son autores castellano-leoneses. Castellano-leoneses. Y que se trata de una editorial que lleva... Castellana. Castellana, claro, castellano-leonesa, que lleva... Ahí están los nombres. Ahí tenéis todos los autores. El último autor, Ana Flecha, y el primero, Ignacio Sanz, de sus 43. Digo, una editorial muestra de Castellano-leonesa. Sí, está ubicada aquí, en Valladolid, y lleva 40 años, y quien lo dirige también es... Bueno, ¿y cómo se les ha ocurrido hacer este libro? Pues la verdad es que, no sé, sé que José Ignacio García... Para celebrar un poco ese 40 aniversario. Claro, José Ignacio García tiene muchos contactos, él es también colaborador en prensa, hace críticas literarias, y bueno, pues tiene muchos contactos, se ha conseguido reunir a todos ellos y sacar... Bueno, pues una magnífica idea. Sí, habéis hablado de José Ignacio en ese libro que saca todos los años, de Cantemos la Navidad, Contemos la Navidad, que también es una recopilación de relatos navideños de gente de Castilla y León. Qué bueno, bueno, siempre apoyando a esta tierra, también literariamente, y para ello, Marta Marcial Pepa se ha ido hasta esta editorial. Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Estás en directo con el editor. Sí, Cristina. Sí, estamos aquí con uno de los artífices de este libro, del que estáis hablando, cuentos pendientes, que queremos conocer esta bonita historia de la editorial, que cumple 40 años con este libro tan bonito. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. Queremos saber un poquito cómo ha sido este periplo de cuatro décadas hasta empezar con unos cuentos y, bueno, terminar no, pero seguir con otros. Bueno, pues ha sido complicado, ha sido complicado y, bueno, pues han faltado o no han faltado todo tipo de problemas. Como es una empresa pequeña familiar, ya empecé con él, tenía una librería y empezamos a editar. En una ocasión me dice un amigo, dice, mira, tengo unos cuentos, quiero hacer un libro. ¿Por qué no, entre los dos, editamos ese libro y lo vendemos de cara a las empresas? ¿Es este que tenemos aquí? Este. De cara a las empresas para que lo metan en su cesta de Navidad. Y, bueno, pues así fue la cosa. Lo vendimos, vendimos parte de ella, no vendimos todo, pero fue el comienzo de la editorial. Y, además, habéis hecho de todo, porque habéis dado cabida a autores que quizás de otra manera no hubieran podido editar, libros sobre filosofía, libros sobre la cultura, nuestro folclore, nuestras raíces, todo el arte de aquí de Castilla y León. Sobre todo la temática general ha sido la cultura tradicional, aunque se han editado cuentos, se han editado otros géneros literarios en general, pero vamos, que el principal tema ha sido la cultura tradicional. En nuestras costumbres, folclore, folclore y todo tipo de cultura dentro de Castilla y León. O sea, que siempre habéis tenido muy claro que lo más importante era hablar de nuestra comunidad. Hablar de Castilla y León. Hablar de, para nosotros, ha sido la temática dentro de Castilla y León, cualquier tema, bien sea musical, por ejemplo, o bien sea cualquier otro tema dentro de la cultura. Y, José Antonio, ahora que habéis cumplido 40 años, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Estáis con esta revolución de los cuentos? ¿Un cuento que quieras cumplir? ¿Un sueño que quieras cumplir? No hay una revolución. Simplemente es un proyecto que hace unos meses José Ignacio nos planteó, es decir, un proyecto a propósito del 40 aniversario, de hacer una antología de cuentos, y eso ha sido, vamos, pero no hay una, vamos, una revolución en ese sentido, no, no, no. Bueno, pero estamos haciendo cosas sobre Castilla y León. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a preguntarle a él en un momento. Buenas tardes, José Ignacio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Preguntaban desde Plató, antes de conectar con nosotros, que cómo había surgido todo esto. Tienes muchos contactos que han querido participar en este libro y es íntegramente de cuentos. Íntegramente de cuentos. Bueno, la verdad es que yo ya tengo algunas experiencias previas en la coordinación de libros colectivos y cuando José Antonio me habló de hacer algo específico sobre el cuento y coincidiendo con el 40 aniversario, pues bueno, pues pensamos que una traca importante y si no una revolución, si una evolución, era de alguna manera pues empezar fuerte con una antología que no se había hecho ninguna en lo que llevamos de siglo sobre el cuento Castellano y Leónes del siglo XXI, buscando lógicamente a los autores y a las autoras que nos parecían más referenciales y más apropiadas para este libro y para este acontecimiento. ¿Y qué impresiones habéis recogido de cuentos pendientes de momento? Bueno, hasta ahora ha sido increíble porque en unos días se ha agotado la primera edición, nos están llamando de clubes de lectura de toda la comunidad que están interesados y que quieren de alguna forma utilizar el libro como un argumento para sus clubes, para sus lecturas, para compartir lo que tienen. También nos están llamando incluso de departamentos de literatura española de universidades americanas, ya nos han llamado. Es decir, el libro es por una parte lógicamente un libro de literatura para que disfruten muchísimo todos los lectores, pero por otra parte es ahora mismo el mejor escaparate, la mejor oral galería de la narrativa actual que se escribe en Castilla y León. Ahí es nada, ¿eh? Sí, sí, le ha faltado leernos el libro entero a nuestro invitado, Marta. Pregúntale qué tiene de característico, de identificativo el cuento de Castilla y León. En pocas palabras. Queremos saber, quieren saber desde Plató, Cristina pregunta, ¿qué tiene de identificativo de Castilla y León este libro? ¿Todo? Tiene de Castilla y León todo. Todos los autores participantes son castellanos y leoneses, e incluso algunos son buenos embajadores de Castilla y León porque algunos viven hasta en el extranjero. Hay incluso Ignacio Abad, por ejemplo, vive en Tokio. Otros viven, por ejemplo, Ángel Vallecillo vive en Canarias, pero pasa muchísimo tiempo en África. Que no, pero lo que es la sinopsis, el contenido. Claro, el contenido son 43 cuentos. A ver, Marta, que no, que no me has entendido. Que no, que no, que no va por ahí, que no, que no. Dile al nuestro invitado que la respuesta es más corta porque no nos da tiempo. Que no quería decir eso, quería preguntar ¿qué tiene de identificativo el cuento que se hace por autores de Castilla y León? ¿Qué tiene un cuento de Castilla y León que no le tenga de Extremadura? Eso es lo que quería preguntar. A ver, la pregunta y la respuesta tiene que ser concisa. ¿Qué tiene el cuento de Castilla y León que no tiene otra comunidad? ¿Qué tenemos de identidad de ese Castilla y León para un cuento? Al cuento le pasa, y por eso hablamos de voces, como el acento de cada región. Es decir, cada uno tiene el suyo. El cuento de Castilla y León normalmente es muy realista, es muy hondo, ahonda en nuestras tradiciones, en nuestra memoria, en la infancia, en muchos casos de los recuerdos, habla mucho del terruño, se aspira muchísimo el aroma, la esencia de lo que es Castilla y León. En los leoneses hay hasta el olor ahumado, digamos, en muchos casos, en otros el olor de la tierra, el olor de la montaña. La tradición. La tradición y al mismo tiempo la modernidad, todo eso está ahí. Vale, pues muchísimas gracias. Pues ahí lo tenéis, Cristina y Pepa, cuentos pendientes, 43 votos del cuento del siglo XXI. Muchísimas gracias, Marta, y gracias además también al editor, 40 años con esta editorial en Castilla y León, pues es para felicitarle, desde luego, por el aniversario. Bueno, cuentos realistas con autores de la tierra, que eso es lo importante también, porque muchas veces leemos a autores de fuera y no conocemos lo que tenemos aquí en Castilla y León, la riqueza de autores. Es importante saber qué tenían ese tipo de cuentos. Bueno, ¿vamos a los más vendidos? Perfecto. Pepa, querida, vamos a ver esa terna, en la que se repiten, ¿eh? Se repiten, se repiten, sí, el de Jesús Carrasco, que ya le presentamos aquí, que jo, yo este le recomiendo muchísimo, de verdad, que es muy bonito. Cuando Pepa junta las manos y pide, por favor, lean este libro. Es que es muy bonito. Este es muy bonito. Júntalas, júntalas, para que vean. Muy bonito, de verdad, lo propio. El del huerto de Emerson de Landero, también os acordáis, es un cuento, son 15 relatos preciosos, autobiográfico, muy bonito. Y el último ya le presentamos cuando se falló el premio Nadal. O sea, que de todos has hablado ya. De ese, hablamos, de este, del premio Nadal, hablamos cuando se otorgó el premio. El libro acaba de salir hace un par de semanas. Es que, claro, siempre hay unas semanas. Eso, sí, desde que se falla. Y bueno, es una mujer que ha vendido mucho, siempre literatura, como muy feminista, como mucho pozo. O sea, sí, sí. También lo recomienda. Sí, yo he leído de esta mujer, tiene uno de flores de leche y miel o algo así, y es precioso, porque habla de las tradiciones y la cultura de su país. Muy chulo, ¿eh? Bueno, que seguimos hablando de tradiciones, Pepa. Son todo tradiciones. Son toda tardesita. La vida es todo tradición. Todo, todo, todo. A la vuelta, gracias, Pepa. Muchas gracias.